Voy a cantar un corrido, de que se va mucho esmero Mataron a los Miranda, por la envidia del dinero Mataron a los Miranda, por la envidia del dinero El 22 de septiembre, ya los andaban siguiendo Toda la brosa de picho, ya los traían de cargo Toda la brosa de picho, ya los traían de cargo El 23 muy temprano, pico salía del mango En el rancho de los Guillemes, ya lo estaban esperando En el rancho de los Guillemes, ya lo estaban esperando Cuando lo vieron venir, hay todito, se sonría Como no traía nada, y cualquiera lo peleaba Como no traía nada, y cualquiera lo peleaba Lo que se lo agarra el vivo, y chico no se dejó Con su cuchillo en la mano, y así muce lo encajó Con su cuchillo en la mano, y así muce lo encajó A los primeros balazos, se puso la mano atrás A mala ya mi pistola, me enseñaría yo a matar A mala ya mi pistola, me enseñaría yo a matar Tal luego que lo mataron, ahí lo tiraron a cargo Para que no revivieran Y nadie lo perciera Para que no revivieran Y nadie lo perciera Vamos a mandar un saludo para Teniente Miguel Ángel Ortiz Y ahí subieron al alto Pero con mucha confianza Allí mataron a Mauro Donde le tenían la trampa Allí mataron a Mauro Donde le tenían la trampa Tan luego que lo mataron Hicieron unas reuniones Porque ya se habían ganado Todos los cuatro millones Esa cuestión la empezaron Por la muerte de Juvencio Se la cargaron a Chico Y vi ha sido su sobrino Este Francisco Miranda Era un vino de mostraba Con su escopeta en la mano Ninguno se le enfrentaba La brosa de la labrada La brosa de la labrada Ya quedó descontrolada Porque mataron a Picho Y era el que lo respaldaba Porque mataron a Picho Y era el que lo respaldaba El que mató a los Miranda Era un gallito cabrón El que le tiró primero Fue el amigo Simón El cementado Beningo Hermano le lo di junto Ya no esperó el cabo de noche Y se fue rumbo a Acapulco Ya no esperó el cabo de noche Y se fue rumbo a Acapulco Ya me voy a despedir Recuerdo con mucho esmero Mataron a los Miranda Por la ambición del dinero Mataron a los Miranda Por la ambición del dinero